Dime, ¿tengo derecho de estar a tu lado? ¿De luchar a tu lado? Siempre has luchado... por la justicia en la que creías. ¿Qué diferencia hay ahora? ¿Puedes perdonar mis ofensas? Demuéstrame que tu espada sagrada no se oxidó. ¡Eso haré! Utilizaré el poder que me ha otorgado Atenas solo para el bien. ¿Quieres saber qué se siente al recibir un flechazo de luz divina? ¡A luchar! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¿Qué? ¡Escalgo! ¡No! ¡Cae bajo mi espada sagrada! ¡No ha terminado! ¡Cae bajo mi espada sagrada! ¡Es hora de la verdad! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Escalibur! ¡Ah! ¡Cae bajo mi espada sagrada! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡Te cortaré en dos! ¡Te tengo! ¡Arrasaré con todo! ¡Ex... ¡Cállibur! ¡ Besides! ¡Escalibur! ¡Es hora de la verdad! ¡Arrasaré con todo! ¡Ah! ¡Escalibur! ¡No saltaré! ¡Ah! ganador vamos a viajar por la luz en pos de la justicia desperté al séptimo sentido es otra cosa de este juego la bala se cae zaga no te resulta ridículo que quien intentó matar athena como espectro se ha elegido para llevar una armadura divina tienes razón pero athena en su sabiduría decidió bañarme con la luz de su perdón qué te parece si luchamos de nuevo por el bien de athena lucharemos con orgullo por la paz en la tierra utilizar el poder que me ha otorgado athena solo para el bien completaré mi misión guiado por la armadura divina a luchar cae bajo mi esposa debo aceptar la etiqueta del traidor y la del cobarde no funcionará no funcionará ¡Mastardo! ¡Salto de piedra! ¡Toma! ¡No funcionó! ¡Toma esto! ¡No funcionó! ¡Conserve el verdadero y terrorífico poder de un carayero! ¡Te portaré en dos! ¡Mastardo! ¡Te tengo! ¡Arrasaré con todo! ¡Excalibur! ¡Arrasaré con todo! ¡No! ¡No! ¡Ganador! Vamos a viajar por la luz en pos de la justicia. ¡Desperte al séptimo sentido! ¡Sura! ¡También regresaste! ¡Y con una armadura divina! Shiryu, he observado cómo luchas a través de la espada sagrada de tu mano derecha. Defendiste muy bien a Atena. Tu espada sagrada siempre ha sido la luz que me guía. Pero ahora hay otra espada sagrada renacida en mi mano derecha. ¿Qué te parece si comparamos el filo de ambas hojas? No deseo otra cosa. ¿Vienes a comprobar si soy digno de la espada sagrada? ¡A luchar! ¡Fácil! 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 maldito poder parece ser que mi hoja tenía ventaja desperté al séptimo sentido mi armadura divina brilla más que nunca la verdadera batalla se acerca más que nunca la acaba de conseguir a quien me enfrente mi espada sagrada lo cortará en pedazos nunca podrás copiar a Excalibur estás copiando mi armadura divina que descaro a luchar toma esto eres muy débil eres muy débil Excalibur te cortaré en dos te tengo arrasaré con todo Excalibur 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 nocao ganador puedes imitar mi apariencia física pero nunca podrás copiar mi cosmos desperté al séptimo sentido orts nocao nocao Gracias por ver el video